Este 2018 el gobierno chino va a mantener las medidas severas contra la deuda no regulada de los gobiernos locales. Según nuevos dados del Ministerio de Hacienda de China en 2017, gobiernos locales de todo el país emitieron bonos por volar de 4,4 billones de yuanes. Estos últimos meses el gobierno central ha lanzado una serie de políticas diseñadas para controlar la deuda local. La emisión de instrumentos de deuda permite a los gobiernos locales aumentar sus presupuestos. Pero con ello existe el temor a que una buena parte de esa deuda pierda todo su valor. El año pasado, durante la Conferencia Central de Trabajo Financiero, las autoridades chinas aseguraron que la ampliación de la deuda de los gobiernos locales se ha convertido en uno de los principales riesgos del desarrollo económico del país. La falta de transparencia de muchas de estas emisiones de deuda y la falta de regulaciones sobre las asociaciones público-privadas pueden crear problemas. De entre todos los sectores de la economía real de China, la deuda de los gobiernos locales es el sector con menos transparencia. Y eso es así a pesar de su amplio volumen. Si se controla el apalancamiento, los riesgos se reducirán. Creo que los gobiernos locales trabajan por mejorar la transparencia. Algunas deudas invisibles son ahora transparentes y se esclarece quién está detrás de ellas. Eso es bueno para la estructura de la administración en los gobiernos locales y ayuda a ajustar la relación entre los gobiernos locales y el gobierno central del país. Todo el mundo trabaja en ello. En diciembre de 2017, la Oficina Nacional de Auditoría de China publicó un informe de trabajo sobre los esfuerzos del gobierno central para reducir la emisión no regulada de deuda por parte de las administraciones locales. Según el informe, autoridades locales responsables de la emisión de deuda no regulada han sido despedidos en Chongqing, el municipio directamente subordinado al Poder Central, y en las provincias de Shangtong y Henan. A finales de 2016, el volumen total de la deuda de los gobiernos locales alcanzó los 27 billones de yuanes, cerca del 30% del PIB del país. El siguiente paso del gobierno central será fortalecer la auditoría y la gestión de esta deuda. Desde enero hemos visto cómo el Ministerio de Hacienda empezó a limitar la emisión de deuda por parte de los gobiernos locales, regulando, por ejemplo, las asociaciones público-privadas que invierten en proyectos de infraestructura. Creo que el gobierno central ha aumentado el control sobre la deuda de los gobiernos locales en los últimos tres años. Se han ido reduciendo los riesgos. En 2017, los gobiernos locales de China emitieron más de 1.100 bonos. Su valor fue un 30% menor que en 2016. Se espera que este año el valor se mantenga al mismo nivel. CGTN en español.